hola buenas noches qué tal estáis gracias por esperarme estos cinco minutitos de más se me oye bien se ve bien todo porque ayer tuvimos un lío aquí con el ordenador que bueno ya visteis el directo de caris que lo tuvimos que retrasar bueno voy a ver quién está por sala y os saludo a todos ana raquel show que ya nina y moderando está lo trauma bueno vamos a empezar con uno de los temas de yo creo que de la semana ahora os contaré la información que yo tengo gracias clara me avisa de que todo está genial hay una exclusiva de olga moreno que os contaré quedaros porque estoy acabando de estoy pendiente de un mensaje vale bueno empecemos por el tema de alba carrillo no alba carrillo ya no está en en unicorn la productora de tele 5 es una noticia que dio en exclusiva marina esnal en el canal de javi oliveira y bueno de momento alba no se ha manifestado en redes existen diferentes versiones contradictorias sobre el asunto hay quien dice que alba habría pagado caro la querella o demanda que le puso a la fábrica de tele en su momento es lo que apuntan en semana sobre su salida vamos a verlo ahora mismo lo de que os decía aquí lo tenemos alba carrillo despedida y vetada en set los motivos de su adiós vale es una dirección que viene de arriba viene de la de la cúpula por decirlo alba hay cosas que no han gustado y no quieren que haga pantalla vale en unicor lo que se comentaba es que estarían interesados en seguirla teniendo pero como me decía una persona con la que acabo de hablar unicor no puede hacer nada si esto es una decisión de cadena vale ella pues tenía dos veces a la semana eran las colaboraciones que tenía y bueno lo que cuenta a semana es que dice la nueva directiva no quiere un perfil como el suyo quieren huir de las polémicas y confirman desde desde unicor a semana alguien que trabaja allí dice que alba ha sido vetada por estar personada en la operación de luz contra la fábrica de la tele no va a volver telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras bueno yo con la información que he recabado sobre el asunto pudiera ser lo que dicen en semana lo que están diciendo de que es por el tema de la de la demanda que puso acordaros que su madre lucía pariente acabó muy mal incluso insultó a paolo basile pero a mí lo que me han dicho hoy que esto estaría más dentro de un cambio de estrategia de telecinco la persona que me lo contaba decía que en estos momentos famosos tipo alba carrillo vale están muy nerviosos porque porque saben que va a van a sacarse de encima más gente entonces buscan otro tipo de perfiles a mí me hablaban más gente de un perfil más blanco más influencers bueno periodistas que no tengan tampoco un historial así muy conflictivo y por supuesto que los personajes no lo tengan en el caso de alba realmente él es ha sido un personaje que ha dado muchísimas horas de televisión pero también ha sido una persona que ha tenido muchos conflictos se ha saltado las se ha saltado las reglas en pantalla le decían no hables de este tema ella hablaba y bueno lo de la operación deluxe no sé no sé si alba al final va a ir cuando haya juicio no va a ir yo sé que la madre desde luego está vetada porque eso me lo dijo una persona muy cercana y está afuera pero bueno no no la quieren ni ver y ahora alba corre el corre el mismo camino yo también creo que alba le juega en contra el haber sido tan 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 afín a rocío carrasco porque ella siempre estuvo ahí decía que era su amiga siempre los defendía se metía con todo el mundo un rocío flores le dijo auténticas barbaridades bueno y así fue sucediendo todo el tema de olga de hay perdón de alba alba no se ha manifestado no ha dicho absolutamente nada imagino que tienen que llegar a un acuerdo imagino que ella pues intentará salvar la situación es cierto que en unicorn la quieren pero no pueden hacer absolutamente nada porque vasile por ejemplo con unicorn con la fábrica de la tele tenía muy buena relación de hecho yo creo creo recordar que esta tenía una participación en unicorn no es el caso de esta nueva directiva que no tiene esos lazos con estas productoras de ahí lo que yo os decía que estaban hablando con otras productoras que tiempo atrás cuando estaba basile pues pues con él no 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 tenían la puerta de la planta noble abiertas no y bueno imagino que alba estará destrozada pero también han sido muchos años los que ha estado allí no tiene nada que ver aquí jorge no tiene nada que ver esta historia porque ya veis que él hay debates a los que no va por ejemplo el domingo no estaba quiero decir es un arreglo que hicieron con él pues para que quitar a la demanda y bueno pues pues pero él no tiene fuerza ni la he echado ni nada que se le parezca yo creo que más bien está esto en consonancia con el cambio de de contenidos de la cadena quieren ir a contenidos más blancos quieren rostros menos agresivos en pantalla y claro en este sentido sí que los famosos que puede haber contratados en tele 5 y otro tipo de tertulianos están nerviosos hay hay espacios que quisieran poder subir un poquito un poquito el nivel el el nivel de decibelios ir un poquito más allá y no pueden entonces pues bueno otra persona por es por poneros un ejemplo otra persona que está preocupada por el tema este de quedarse sin trabajo es anamaría el don puesto que es consciente que ya ha acabado supervivientes que ya ha tenido él ha tenido allí ha estado defendiendo a su hija y claro de ortega cano no se puede hablar así va a seguir impera la línea blanca entonces pues cuando ya los estos famosos que están como tertulianos no ya no pueden hablar de temas pues los van a ir quitando de encima vale lo leí yo no estoy de acuerdo con lo que dices no estoy nada de acuerdo sinceramente bueno mary dice pero si van a quitar los tertulianos polémicos no va a quedar nadie en tele 5 si quedará gente pero si vamos a otro tipo de contenido más blanco necesitamos otros tertulianos que cuando se les diga alto hasta aquí hagan caso en el caso de alba la hemos visto muchísimas veces que ella pues se saltaba el se saltaba a los patrones le decían no hablas no digas no tal y ella seguía y seguía y seguía no ya de hecho esta forma de ser a ella le ha costado a veces que la manden para casa y la tengan unos días ella decía no bueno si es que esto ya ves tú qué tontería porque esto es que yo me he tomado unas vacaciones no es que no la podían no la podían controlar y entonces pues para que ella un poco a ver si así aprendía pues bueno se hacía esto no bueno yo marta esto que dices tú no sé la verdad no sé no me suena bien la verdad no lo voy a leer tampoco pero bueno no sé en fin bueno de momento alba sigue sin pronunciarse sigue sin decir absolutamente nada vamos a ver qué pasa hay preocupación hay preocupación de parte de colaboradores de periodistas y toda la historia y toda esta gente y bueno pues la gente pues o que haya estado muy significada con el tema de rocío carrasco o que sea muy de mente pues tienen miedo tienen miedo es lo que a mí me explicaban un show que dice pero cuál es la idea de la nueva tele 5 que se parezca antena 3 me parece incompatibles con hacer realities a ver show que yo lo que me da la sensación que quieren seguir pues el tema de los realities a ellos les ha funcionado siempre muy bien quieren seguir con los realities y quieren seguir haciendo corazón vale pero lo que no quieren dijéramos un poco es esto de la telesangre porque al final la no quieren esto de la telesangre porque al final estos son demandas estos son críticas esto es que la gente te vaya muy en contra y bueno es ahí donde ellos quieren mirar porque se trata también de evitar las demandas se trataría también de recuperar otra vez más público y bueno creo creo que va por ahí creo que va por ahí de todas maneras hay una cosa hay una cosa que es importante a mí me decía esta persona con la que he comentado este tema de alba me decía pero de todas formas fíjate que económicamente quien ahora está está ganando más dinero sigue siendo mediaset más que antena 3 me comentaba bueno en ese sentido si no les va mal está claro que tienen que hacer cambios de momento ahí van supervivientes pues parece que va remontando va bien va bien no son las audiencias de otras temporadas pero bueno para lo que es ahora tele 5 está funcionando y bueno van a ir probando cosas este viernes no tenemos deluxe hay un especial sobre ana obregón la productora que lo hace una de las productoras porque son dos productoras es la que hizo las fotos que salieron en la primera exclusiva de ana obregón el hola con la bebita en brazos que vimos no las de su casa por lo tanto bueno pues ellos todo el material lo tienen porque ya llevaban días allí estaban grabando lo tienen todo yo mi opinión mi opinión la digo es no es por quitar méritos a nadie no pero mi opinión es que fue ana la que avisó a hola le dijo tengo esta exclusiva y quiero que salga aquí y bueno hola lo que hizo pues para que no cantara tanto fue dárselo a g3 y pues que ellos lo trabajaran en este sentido como ellos han sido los que han estado allí pues realmente van a tener hay muchísimas imágenes el programa lo hacen dos productoras para estar muy interesante ana no estará no no sé qué bueno pero vamos ella no va a estar ella está está preparando el tema de bueno a ver cuándo puede volver a españa cuando se puede traer a la niña el tema del papeleo está por esto pero de momento no hay no hay nada más pero quiero deciros que es una cosa que porque yo veo que la gente dice uy de verdad que ya se acaba el deluxe no estos son pruebas que se hacen cuando los programas no van bien tienes que testear otros van a testear este el especial de ana a ver cómo va a ir bueno el deluxe no sale pero no quiere decir que quiten el deluxe ni que vayan a quitar otra cosa de aumento están testeando lo han hecho en la franja en la tarde también pues fiesta cuando ha sido algún día pues ese festivo sálvame no ha estado y ha estado fiesta en su lugar son testeos que se hacen y bueno lo digo porque ya la gente está bueno es que ya quitan el deluxe ya jorge javier fuera ya sálvame fuera no de momento todo el mundo sigue allí en relación a jorge javier pensar que tiene un año de contrato todavía que se puede romper sí pero de momento no se ha roto absolutamente nada o sea que no os creáis y la gente dice que bueno que esto que esto está ya hecho y que se acaba todo porque no es así porque para quitar un programa tienes que tener otro y haberlo testado que sepas que funciona y de momento pues el recambio no está bueno doy las gracias a yauma que está moderando os recuerdo como podéis colaborar con el canal os podéis hacer miembros que es la opción unirse tenéis por menos de un euro lo tenéis y tenéis tres tipos de membresías más y bueno cada una tiene sus ventajas con esto ayudáis mucho al canal después en la cajita de comentarios también tenéis pues para enviar un super sticker un super chat y tenéis también el viso que sale aquí al lado de mi nombre 605 154 397 y sobre todo todos los que todos los que estéis suscritos al canal recordar de darle a la campanita de notificaciones vale bueno el caso de alba carrillo pues estaremos esperando novedades estaremos a ver qué cosas puede haber dejad que mire un momento el teléfono porque os decía que estoy pendiente también de una información una exclusiva que vamos a dar esta noche aquí perdón un segundo a ver vamos a ver un momento bueno de todas formas en el caso de alba deciros que ella con su madre bueno fue alba el dinero de alba montaron una clínica de estética o sea que bueno pues por ahí también tienen una salida tenía el podcast también con la gore robles yo no creo que lo vaya a seguir haciendo estando la cosa como así porque no la quieren y eso aunque sea mi tele pues no 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 creo que la quiera bueno la verdad es que alba siempre ha sido una persona con mucha suerte para el trabajo desde luego yo recuerdo cuando ella estuvo en televisión española que en la época que se casaba pues se iba a casar con feliciano que apostaban por ella al punto de que querían que diera las campanadas y todo no pero bueno ella se marchó lo dejó el cambio ella ha ido cambiando y la verdad en televisión española pues la querían yo ahora ya no sé y no sé si es un tipo de personaje no creo que pudiera gustar la antena 3 para ponerla en el programa de son soles que ya no caben los colaboradores allí entonces pues allí tampoco la veo pero bueno se buscará la vida se reinventará y hará cosas y bueno hay gente que está tiene muchas ganas de ver a santiacosta lo recordamos todos de salsa rosa santiacosta sabéis que estuvo casado con sandra fernández que es la nueva directiva la directora de comunicación en sustitución de mirta me está drago y bueno pues bueno vuelven con este programa van a probar si es verdad que ahora veremos productoras que con basilín no entraban ahora sí que entran y bueno pues hasta aquí el tema de alba las novedades que vayan yo creo que ya se va a expresar va a decir cosas no creo que ella pueda estar tampoco mucho tiempo sin decir nada por cómo es y bueno vamos ahora vuelve a ser actualidad toño sanchís vale toño sanchís tenían por ahí unas demandas que se interpusieron con belén y él resulta un segundo ya están y él resulta que demandó aquí con hernández no pues bueno ya tenemos ahora el resultado de esta demanda que vamos a verlo aquí vale un momento lo vemos ahora enseguida lo tenemos vale en el confidencial nos dice nuevo para palo a toño sanchís el tribunal supremo le da la razón aquí con hernández el propio kiko ha subido una story yo la vi ayer donde le decía que le pagará y le decía que le había ganado vale y bueno ya es una esto es un litigio que viene de atrás que han llegado hasta el supremo y que aquí toño sanchís ya no puede hacer absolutamente nada lo que os decía de kiko esta es la story que yo os comentaba y lo que decía es le dijo kiko volviste a perder el juicio pero esta vez de forma definitiva y bueno le pide que que le pague las costas van a correr de parte de toño sanchís y kiko remata diciendo únicamente queda pendiente que me pagues las costas judiciales de este proceso de tantos años que ascienden a más de 40 mil euros y dicen que como música la historia y le puso paga me lo mío de el oscuro y bueno pues en fin no sé la verdad es que toño es una persona que también sea está bastante apartada de todo no sé qué vida profesional debe hacer os lo digo yo creo que él ya todo lo que es el tema de ser manager y todo esto en su vida lo dejó lo dejó totalmente se apartó se apartó está con un perfil muy bajo apenas sube cosas a las redes y lo que sube tampoco da muchas pistas parece que hace mucho ejercicio pero bueno todo aquello con belén le le pasó factura le pasó factura porque porque bueno la gente dejó de trabajar con él en ese momento belén tenía mucha fuerza en tele 5 aunque a él lo ficharon hizo bueno pues un show que iban y cantaban y tal que también fue un fracaso bueno él como personaje no triunfó y se retiró y estará haciendo otras cosas que que no sé cuáles son porque toño también es muy hermético le pones un mensaje y la mayoría de veces no te contesta no quiere decir nada yo representados del mundo televisivo no creo que tenga en absoluto sé que con la ex de kiko ribera con tamara tenían todavía hay un tema de un dinero que ya me contó que le había estafado y belén dijo que lo iba a volver a demandar también no sé si lo hizo porque faltaba dinero bueno no sé cómo estará el caso es que ahora según kiko él le debe 40.000 euros y bueno voy a leeros a ver qué me estáis explicando sí 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 soledad se sabe se sabe si es la exclusiva de hoy bueno pues veo que tenéis ganas de ver a santi bueno a ver cómo está no él ha estado trabajando también en telemadrid ha estado haciendo cositas y tal bueno pues el viernes lo lo vamos a ver supongo que estará muy bien en el programa ya digo de más de material va a estar muy bien porque la productora pues realmente tiene lazos con las agencias que han estado allí trabajando y haciendo el tema de ana obregón entonces pues en material va a ver la bomba sería que entrar a ana pero no lo creo ana lo que había salido es que estaba negociando en él con con el hormiguero que a ver que aquí hay una cosa la gente dice bueno es que el hormiguero no paga bueno sí tampoco pagaba jesús quintero y luego resulta que nos enteramos que pagó a isabel pantoja que pagó a julián muñoz quiero decir con esto que las productoras pagan a quien quieren no entonces si a ellos les interesa tener a ana porque creen que les va a dar mucha audiencia pues le van a pagar evidentemente aunque vaya a promocionar el libro yo no creo que ana lo haga gratis la verdad no no lo creo y esto de decir bueno es que esta productora no paga a ver las productoras tienen dinero cuando tienes un programa y pagas a quien quieres entonces si te interesa si vas a hacer un récord de audiencias y tal vamos a ver si ya no sigue tirando tanto por la audiencia que se haga este viernes según la audiencia que se haga yo bueno tengo una idea tengo una idea de la audiencia que se puede hacer pero no 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 lo quiero no 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 lo quiero decir y en cuanto a ana obregón las cosas siguen igual la novedad que tenemos es eso de que está negociando en el hormiguero el lecchio que bueno pues la relación con lecchio se aguanta con pinzas porque no está de acuerdo creo que todos lo sabemos y bueno también hay que respetarlo porque yo veo que hay gente que carga mucho contra alessandro lecchio pero no es que alessandro lecchio es el padre de este chico de alessandro lecchio entonces claro decir bueno es que uno de los dos progenitores puede hacer lo que le dé la gana sin contar con el otro pues yo creo que tampoco y él también ha ejercido de padres que la verdad a veces escuchas y lees unas cosas que es que realmente alucinas de momento ana parece que está más calmada sólo pone cosas del libro subió lo de la nena tapándose los oídos bueno eso es un poco para los que ella cree que son haters no es un hater según ella son pues quienes no le dan la razón y quienes no le bailan el agua esos serían los haters de de ana obregón realmente ana que es encantadora en ciertos momentos pues como todos tiene una cosa que es para mí es un defecto que o le dices lo que ella quiere oír o no hay manera no hay manera y ella está en ese plan bueno están las cosas de esta manera y vamos ahora porque ahora os voy a sí 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 exacto veo que ya va os pide likes sí por favor porque así protegemos el directo de acuerdo porque hay gente que lo denuncia los denuncia entonces con los likes pues bueno la cosa va va mejor y en relación a ana obregón había una noticia también que yo leí anoche en informalia yo informalia sabéis que es un portal que me gusta mucho y que la voy a buscar porque la quiero compartir con todos vosotros a ver bueno voy a mirar vuestros de esto ana es como la carrasco conmigo contra mí pues mira ahí no te equivocas mary dice cuándo van al hormiguero mérito depende de cuando pueda volver de momento los trámites para inscribir a la nena en el consulado y todo esto esto todavía están en ello o sea ana va a tardar en venir ella yo sé que ha dicho una fecha para mayo pero es que igual es más tarde porque acordaros que ricardo ibáñez cuando lo tuvimos aquí nos dijo que vamos que los trámites en el consulado español no son no son no son no son rápidos yo es que no yo de verdad veo difícil que ana en en junio esté aquí lo veo bastante difícil sí sí hola julia raquel dice mojate con la audiencia yo creo que tendrá bastante no raquel porque son compañeros y también claro si yo digo ahora la audiencia que pienso que van a hacer pues es también pues eso es un nórdago que es innecesario yo creo que ellos tienen que estar tranquilos preparando su programa y haciéndolo y decir la audiencia pues bueno es que esto es un poco ya como jugar a la lotería no no me no 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 me parece ahora a voy a buscar esto que os decía de de ana que es una cosa que a mí que a mí me ha me ha sorprendido lo busco un segundo por favor lo vemos ahora mismo voy bueno vamos a ver una cosa una cosa un tema que informal ya da en ellos dicen que es una primicia de ellos vale vamos a ver qué tal y vamos a verlo porque esto es interesante esto es interesante esta información que al final al final es todo un baile de informaciones porque claro según con quien hablas te dice una cosa te dice otra vamos a ver esto hace referencia a la ex novia de álex a carolina monje vale compartir pantalla muy bien compartir aquí lo tenemos dicen al eslecchio designó a carolina monje como receptora de sus muestras y ella renunció ante notario vale bueno dice que las muestras estaban conservadas en una clínica de la ciudad condal que así consta en un documento y que carolina seis meses después de fallecer al es lo que hizo es acudió a un notario de la rambla de cataluña en barcelona y lo que hizo exactamente pues era renunciar a estas muestras a ver esto no es descabellado y ahora os porque que esto es muy importante no es nada descabellado por una cosa porque acordaros que ana en su entrevista dice que las muestras genéticas que se han utilizado para el proceso desrogada desrogada vienen de nueva york ojo porque no vienen de barcelona que es donde parece ser que había muestras según como informalia por lo que sin embargo hoy hoy ha salido otra información donde decían que esto era mentira y que carolina en ningún momento había renunciado a las muestras ni nada que se le parezca es complicado yo sabéis os lo dije contacté con ella ella bueno me pregunto quién eres y tal yo le dije lo que quería pero no me no me no me contestó a ninguna pregunta entonces si la información que yo tenía era que estaba sobrepasada que no podía más porque claro a ver es que ella con al este tenía un proyecto de vida en común era mucho amor el que había y bueno esto se se truncó por la muerte de álex y ahora vamos a ver la otra información que yo os quería comentar porque me parecía también importante la estoy buscando para ponerla en pantalla aquí porque esto también de verdad que es que ya está va a dar para un culebrón lo de lo de ana obregón ya lo pongo ya lo pongo es rápido que lo pongo ya compartir pantalla vale bueno vale vale ana obregón y sus gestiones en canadá antes de poner en marcha el plan florida vale entonces aquí los compañeros de informal ya explican que miami no fue la primera opción de ana que ella lo intentó lo intentó hacer en canadá vale e ellos hablan según informalia ellos creen que las muestras estaban en barcelona no en nueva york bueno ana dijo en nueva york mucha gente dice que están en barcelona yo no lo sé vamos a ver dice así cuando ana inició gestiones en canadá para sacar adelante la boscada maternidad y fue ahí donde hizo los primeros intentos pero podemos leer pronto llegaron dificultades y ana obregón decidió que estaba estaba ante una situación de posible inseguridad jurídica no podemos determinar si fueron las autoridades canadienses las que advirtieron a ana de las limitaciones de la gestación subrogada allí no es un proceso tan abierto como es en miami que prácticamente pagándote lo consiente en todo dicen que bueno también podían haber sido los asesores legales de la actriz quienes le hablarían de estos obstáculos que podría encontrar que ella trató de sortear algunas de estas dificultades hizo algunas llamadas y mantuvo contactos para buscar un padre adoptivo que firmara pues el documento no firmará este documento esta maniobra que hay de que de lo de los padres adoptivos bueno la cuestión es que ella no lo vio claro no lo vio claro seguramente es porque es muchísima más severa la ley en canadá que que en miami y al final al final ella lo que hizo fue pues bueno seguir en miami que es un sitio donde no tienes ninguno de estos problemas pues que ana podría haber tenido en canadá o en otros sitios donde las leyes son muy muy estrictas el tema continúa ya veis que es un tema que también abre como una grieta que hay muchos a favor muchos en contra cada uno tiene su opinión lo ve de usa de una manera yo digo una cosa también imaginaos que esta noticia sale y no es la protagonista no es ana obregón es una mujer anónima creéis que las opiniones hubieran sido tanta gente apoyando a ana no sé cómo lo veis vosotros yo pregunto pregunto pero no sé no sé si la gente hubiera sido tan permisiva viéndolo también metiéndose con alessandro lecchio metiéndose con carolina metiéndose con el susuncordia no bueno el tema está así alessandro está callado en este momento prefiere no decir nada lógicamente lo lleva muy mal es que tan solo tenéis que ver el cambio físico que alessandro lleva de unos años para aquí está derrotado encima bueno pues con clemente se ve muy poco porque clemente vive en miami la relación entre ellos no ha sido buena y ahí está y antonia del arte también antonia del arte también que está por ahí que parece que quiere salir en fin no lo entiendo yo la verdad bueno ya vais contestando a la pregunta de si en vez de ana obregón es una mujer anónima si hubiera tenido tanto apoyo anina dice mucha de esa gente no la apoya le hace la pelota que es diferente y madaconesa dice no se hubiese puesto el grito en el cielo yo también lo pienso la verdad que yo también lo pienso sinceramente que yo yo creo que es tal como nos dicen nos dicen estas dos espectadoras del directo que siempre están aquí apoyando bueno sí y antonia del arte está por ahí que quiere hablar y yo no sé porque ya la verdad montaron un lío muy fuerte y feo cuando falleció álex que clemente dijo bueno es que a mí no me han invitado a ir al entierro bueno pero es que hace falta que alguien te invite para ir a un entierro me pareció fuera de lugar y antonia es que no se tiene una actitud vengativa que yo tampoco la comprendo porque esa demanda que ella quiere poner la justicia pues él la ha tirado ya bastantes veces no ha podido ir adelante y bueno y en medio del duelo por el niño vuelve a sacar el tema es que de verdad antonia es como como para fiarse de ella también es no ni olvida ni perdona bueno os animo a dar like de acuerdo al directo a compartirlo también en redes si queréis y aprovecho por eso yo no sé no lo sé no lo sé no sé la verdad yo os quería decir ahora se me ha ido un momentito de la cabeza bueno ya ya me vendrá no os preocupéis la cuestión es que antonia salió en lecturas y desde entonces yo en medios de comunicación no la he visto bueno no sé antonia pues no ni olvida ni perdona clemente está en medio yo creo que se podría haber tenido más relación con su padre pero claro el chico pues también ha apoyado más a su madre y bueno es es todo es todo respetable bueno y hay maría dice tanto escándalo miles de personas lo hacen famosos y no famosos sí pero maría yo digo una persona de las mismas características de ana todo igual pero que en vez de ana fuera una persona una persona anónima que fuera anónima alguien con su misma edad con el material genético de su hijo diciendo que es madre luego diciendo que es abuela o sea lo mismo por eso os lo pregunto bueno tenemos hoy una noticia es una noticia triste he hecho un vídeo aparte donde lo tenéis también pero bueno vamos a comentarlo porque estas son cosas que a veces pasan son las noticias que nunca nos gustaría andar pero pero bueno hay que darlas hay que darlas vamos aquí bueno es patricia rite patricia rite se hizo conocida cuando estuvo en mujeres y hombres y viceversa allá por el 2015 era bastante amiga de marina ruiz la novia de omar sánchez y bueno ella hace como cuatro o cinco años le diagnosticaron un cáncer de piel y ya aprovechaba sus redes sociales pues para dar consejos a la gente mandaba ánimos tenía una bonita legión de seguidores que la quería mucho y que la apoyaban y bueno ya hace unos meses en marzo concretamente no hace tanto pero después de hacerle un tag ya vieron que la cosa pues iba mal y ella decía el tag no ha ido como yo me esperaba tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento me encuentro muy triste con mucha pena y por primera vez con un poco de miedo este creo que fue el último mensaje que ya compartió en redes sociales y la confirmación de su fallecimiento vino pues por parte de sus padres no aquí la veis en diferentes momentos son imágenes de su instagram aquí ella estando ingresada en el hospital aquí pues imagino cuando se iba a hacer el taco alguna otra prueba la tenemos siempre con sonrisa siempre posando una mujer muy bella tenía 30 años y al final pues no ha podido ganarle la partida la enfermedad se le hizo metástasis ya se complicó todo muchísimo y ya no había nada que hacer no bueno sus familiares sí que lo que hicieron fue fue anunciarlo en en redes sociales han agradecido el cariño y la y el apoyo durante todo este tiempo para a para patricia rete nada enviamos un beso desde donde estés pues descansa descansa patricia porque realmente has luchado mucho bueno y ahora si no la verdad que si es una pena tan joven sí 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 ya bueno bien si es que ha habido un comentario que me ha hecho gracia dice que el material genético ha hecho un viaje en referenciales dice eso es lo que quería su hijo claro no no sabemos si que dicen que ellos fueron al notario hacer el testamento y todo pero al final claro el contenido de eso es privadísimo eso no se sabe ni ni lo que es cierto que al final sí que había un testamento no y bueno pues cómo van los likes a ver va todo bien bueno porque ahora voy a ir sí a nina una pena antes de dar la exclusiva os voy a recordar cómo podéis colaborar con el canal sobre todo suscribiéndoos y activando la campanita de notificaciones uniéndoos os hacéis miembros por menos de un euro al mes tenéis tres opciones más es una una opción que podéis dar de baja cuando queráis luego tenéis aquí en los comentarios pues también tenéis aquí para enviar un sticker un súper chat y por último el visón que aparece aquí al lado de mi nombre vale antes de ahora ya así que vamos a entrar en la exclusiva que os decía de holga moreno y tenemos que ver antes una cosa para que entendamos bueno vamos allá vamos allá es el diario de mallorca que es quien sacó la exclusiva y dice rocío carrasco se sentará en el banquillo el 14 de junio vale piden un año de cárcel para ella por no pagar la pensión mensual de 200 euros a su hijo david flores bueno la vista es en el juzgado de lo penal número 23 de madrid la fiscalía lo que ha pedido para ella es el año de prisión 19 mil euros por no pagar durante 40 meses la pensión a su hijo en este caso es david flores que exerce la acusación particular pide la misma pena de cárcel para su madre y una multa de 15 mil euros vamos a ver esto se retrotrae a hace cinco años atrás se habla de una sentencia al juzgado de violencia número uno de alcobendas donde pues obliga a rocío carrasco a pagar 200 euros mensuales a su hijo que a la vez este esta misma cuestión de la pensión rocío carrasco tiene denunciado a antonio david estos hechos son constitutivos legalmente de un delito de abandono de familia y que está penado que y que está castigado con un máximo de un año de cárcel y 24 meses de multa ya que sólo sabemos que david flores vive con su padre él se fue antes de la boda de rocío con fidel se fue a málaga nunca más volvió y bueno pues desde entonces viene viene todo esto no Bueno, la jueza también ha señalado que debido a que David padece una enfermedad genética es una persona dependiente económicamente, de ahí que impusiera a la madre la obligación de pagarle una pensión. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este juicio están citados a declarar, además de Rocío Carrasco, su hijo David, su hija Rocío Flores, Antonio David Flores y la expareja de Olga y la expareja de este, Olga Moreno. Bueno, claro, sabéis que muchísimas veces se hablaba de temas que por qué no se divorciaban Antonio David y Olga Moreno, ¿no? Bueno, pues porque si sigues casado hay cosas que las puedes evitar, como por ejemplo declarar en contra de tu cónyuge. En este caso yo lo que hice, lo que hice fue contactar a Olga esta semana. La contacté y le dije exactamente, le pregunté lo siguiente. Le dije, he leído que estás citada como testigo en el juicio por impago de pensiones a David. Era para saber si vas a ir. Y ella me dice, buenos días, pues es la primera noticia que tengo. Vale. Yo le repregunto y le digo, salió ayer la información. Irás y ella a partir de aquí guarda silencio. Bueno, los personajes hacen estas cosas. Olga lo hace, no sé tampoco con qué fin, porque no creo que decir si ir o no ir te perjudique en absoluto. Y más algo que es público y que se está sacando. Pero yo hoy he hablado con Ricardo Ibáñez, el abogado que tuvimos el otro día, que la semana que viene volverá y va a venir con un tema interesante, que es el juicio de Antonio David y María Patiño. Vamos a tener a Ricardo explicándonos todos. Y bueno, vamos a ver lo que me ha dicho Ricardo Ibáñez sobre esta cuestión. A ver si lo oís bien, si oye bien. A ver. El artículo 416 de ley de enjuiciamiento criminal, que regula las declaraciones certificales en un procedimiento penal, repito, el artículo 416 de ley de enjuiciamiento criminal, señala que los parientes del procesado, su cónyuge, los ascendientes, descendientes, cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga, o incluso los hermanos y los colaterales consanguíneos a segundo grado, no están obligados a declarar. Por tanto, ¿se les puede decir a como testigo? Sí, pero ellos pueden decir que no quieren declarar. Entonces, en el caso de la señora Moreno, si todavía sigue casada con el acusado, evidentemente puede acogerse a ese derecho y no prestar declaración. Puede prestarlo si quiere, puede prestar declaración o no prestarla. Si no acude al juzgado, sí que podría incurrir en responsabilidad, pero puede acudir y simplemente decir que no quiere declarar. Y desde luego, si no va sin causa alguna, pues se le puede imponer una multa o incluso abrir un procedimiento por posible obstrucción a la justicia. Pero bueno, eso ya es menos usual. Lo que sí que es verdad es que si declara tendría obligación de decir verdad como testigo. Bueno, pues creo que Ricardo nos lo ha explicado muy bien. Ella está en su derecho de acogerse a no declarar, ¿vale? Lo único es que tendría que hacer ella, tendría que ir al juzgado y comunicarlo, porque si no, sí que cuando te citan, si no comunicas que no vas a ir, pues lo que pasa es que puedes tener problemas, incluso de oficio el propio juzgado te puede iniciar un proceso. O sea, yo dudo, dudo de que veamos a Olga ir a declarar. Dudo. Me extrañaría mucho, la verdad. Creo que más bien se va a acoger a su derecho a no declarar y si va, pues bueno, estupendo. Pero sabemos que en este momento las relaciones son súper tirantes con Rocío Flores, dejaron de seguirse, dejaron, apenas mantienen comunicación y bueno, la entrada de Agustín Etienne de alguna manera no le gustó a Rocío, porque Rocío también se fue distanciando de otras personas que también tenían relación con Agustín. Y bueno, a ver, ¿qué me decís? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero esto es la primera parte. La primera parte es de esta historia de la pensión, porque hay otra demanda que a su vez le puso Rocío Carrasco a Antonio David. O sea, que ellos están ahí luchando con la pensión. Vamos a ver. Dice así el diario de Mallorca, dice, Rocío Carrasco tiene pendiente otro juicio, esta vez como víctima y acusadora. El acusado es Antonio David Flores y se trata de un juicio donde ella pide cuatro años de prisión por un delito de insolvencia punible. Rocío Carrasco denunció a Antonio David por no pagar la pensión de sus dos hijos, que entonces eran menores de edad y vivían con ella. Se dice, dice también el diario de Mallorca, dice que según la acusación, o sea, Rocío Carrasco, Antonio David no pagó y además habría realizado maniobras ilícitas para ocultar que sí tenía dinero para cumplir con su obligación. Ahora su exmujer le reclama también una indemnización de 80.000 euros, 60.000 de la deuda por no pagar las pensiones, más otros 20.000 por intereses, daños y gastos ocasionados. Es también un juicio importante en el sentido de que, bueno, de que, claro, aquí está lo del tema del lanzamiento de bienes, vamos a ver a quién llamar a declarar, vamos a ver cómo todo esto se diluye, pero, bueno, ya veis que las dos partes están de juicios. Están de juicios y, bueno, es una pena que al final yo tampoco entiendo como David hablándose de esta condición que incluso señala la jueza que haya puesto una demanda, no sé, la verdad, ya es que todo es así, pero, bueno, que esta expareja lo que debería hacer ya es arreglarse, es dejar de demandarse, es firmar la paz, porque es que esto es que no tiene fin, es que esto es peor que la guerra de la película, que ya de que acababan matándose realmente es terrible. Rocío, de momento, para los que preguntáis también, Rocío Carrasco lo que hace es que, bueno, sigue con el espectáculo, intenta que le cojan la serie sobre la vida de su padre en alguna plataforma de streaming y en eso está. Proyectos de televisión no hay, de momento no hay, en Telecinco el veto es definitivo y tras ella, pues, se han confirmado los vetos de todas las personas que tenían que ver en esa historia porque la nueva directiva lo que ya no quiere es saber absolutamente nada más de esta historia. Nos viene un mes de junio movido, vamos a ver si este juicio es audiencia pública o no y si es audiencia pública, pues, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si declaran. Hemos tenido la opinión del experto, de Ricardo Ibañez Castresana, que la semana que viene vendrá para hablarnos del juicio de María Patiño y Antonio David. Y nada, os recuerdo que mañana tenemos a Miguel Mielgo con nosotros, que viene y si queréis preguntar algo, bueno, abriré un hilo ahora en comunidad sobre el tema y si le queréis hacer alguna pregunta a Miguel, pues, la podéis dejar por allí sobre qué temas os gustaría que os explicara o cualquier cosa. mañana a las nueve de la noche nos veremos otra vez y nada, que muchísimas gracias por apoyar el canal, por la acogida, por seguirnos y ya está. ay, yo de verdad, es que a veces decís unas cosas que yo es que de verdad que es que alucino, alucino con todo. Pero bueno, yo no entro en discusión con nadie, cada uno que haga lo que quiera, que os vaya muy bien, que descanséis esta noche, que antes de dormir penséis en algo muy bonito para tener dulces sueños, para coger mucha energía, mucha fuerza y que mañana nos vemos a las nueve. Un beso fuerte y hasta mañana, mis queridos amigos. Adiós, os quiero. Ah, y recordad que este es vuestro canal, porque este canal también es vuestro. Adiós, buenas noches.